So, sister flow, sister flow Sister flow, sister flow We met mama like Down and on, Moulin Rouge Strading us up On the street She said, hello Hey, Joe, you wanna give it a door Oh, uh-huh Kitchi, kitchi, ya-ya Bueno, chicas, van a interpretar a Pink, Cristina Aguilera y... La otra, ¿cuál es? ¡Ja, ja, ja! Eso fue buenísimo. Hace tanto calor en esta coreografía que estamos sudando porque va a estar súper sexy. ¿Qué es sexy? Sexicísimo. La otra vez éramos chicos, esta vez somos unas mamacitas chicas. Aparte que me puse una crema reductora. ¡Ja, ja! Entonces aproveché para hacer la hidroterapia. ¿Pero qué le pueden decir al jurado y a todos? Y a Braten, sobre todo, porque... Porque él no se espera nada de nada. Brat, Brat, Brat. Brat, Brat. Brat viene con muchos movimientos. Yo sé que eres súper... Pero... Te va a gustar. Así que te mando un beso. ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicas, espero que puedan sorprender al jurado y sobre todo, pues ya saben a quién. ¡Esto es Combate Sin Límite! ¡Oh, yeah! Mucha chocolata, ya, ya! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, 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 yeah! Yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué 2.0! ¡Guapísima! ¡Mínate aquí! Esa es la sexy ley Oigan, no Y déme decirle que usted está Más sexy que nunca No, no Tremendo Gracias, gracias De verdad que para mí es hermoso Como dicen Ahora sí Muy bien Guapísimas, guapísimas Ahí está Vamos a escuchar al jurado Freddy Riva de Nena Sí, la verdad Que Lila fue un soporte Maravilloso Maravilloso Le dio un peso A la coreografía Espectacular Sin embargo Sin embargo Quiero decir que hubo la falla más grande de todas, o sea, todas muy sensuales la coreografía espectacular vestuario lindo, sin embargo el lip-sync del coro por lo menos, el Bule Bucuche eso por lo menos hubieran aprendido y mover la boca un poco más cuando entró Cristina Aguilera, yo pensé que Cristina Aguilera iba a entrar a romper con todo, sin embargo te pusiste a hacer coreografías y tirarte al piso, entonces todo estuvo muy bonito, vestuario, lindo sin embargo, le faltó fuerza a las tres participantes excepto Pink, Pink se pasó y obviamente Lila que lo hizo maravilloso, entonces las felicito por todo el esfuerzo que han hecho sin embargo, esos detalles deberían haberlos cuidado, para mí es un 8 bueno, muy buen trabajo de las chicas, gracias Freddy ahora Pamela Orellana yo como no sé nada de baile, de esas cosas lo único que yo puedo juzgar es el show ya, hasta cuando el movimiento escénico que tuvieron allá, yo creo que sí, tuvieron que haber cantado creo, para que salga muchísimo mejor Lila guapísima pero voto secreto y ahora sí señores esto Lila es como cuando uno está saliendo del escenario y viene de la fosa, se le traba el elevador no sale, tiene que treparse para un lado, treparse para el otro y ahí llega Brad Morgueva Brad, te escuchamos Brad un ratito que me quitaron mis puntajes no, no, no lo escuchamos Brad, lo escuchamos igual, igual o sea, tu lip sin Daniela Daniela no, no lo hiciste era una parte de la canción en la cual tenías que romperla totalmente es como Avatar bajaste telepatía bajaste bajaste el nivel de la canción Pink, muy bien estuvo súper chévere lo que hiciste Tete, qué sensual que eres en verdad hoy día no duérgete pero pero notes el 200% de sarcástico mentira Lila, increíble usted es un artista usted lo sabe no no podría calificar a Lila y de ahí como equipo lo que les dije la otra vez una bien, otra mal otra más o menos de ahí así, cierto un saludo, cierto a mi koala un beso enorme y a mi amigo Wilson Huarquilla calificación Brad Morgueva por favor Wilson Huarquilla un amigo mío dígala dígala bueno, 6, 6, 6 6 bueno, está bastante bueno bastante bueno para Brad un 6 es como no le digo lo que es pero con esos cuerpazos con ese no, 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 chicas yo les pongo 10 no importa lo que diga Brad cuando hagamos mis Moulin Rouge combate ahí ve se llevan el 10 pero ahí está Reya Reya, guapísimas todas gracias mi querida Lila pero que tal si recordamos todas las presentaciones que hemos tenido hasta la gran final de la noche de talentos tu artista favorita